¿Es el Homo erectus, nuestro antepasado más antiguo? La ciencia dice que sí, pero esta respuesta no es ciencia, es sólo una opinión, no del todo justificada por cierto. Varios fósiles Homo sapiens, podrían ser mucho más antiguos. Darwin, hijo del Capital, padre de la lucha por la supervivencia dijo, cuán antiguo es el hombre, ni siquiera podemos adivinar tenuemente. Una cosa sin embargo es un hecho determinado biológicamente, de ninguna manera es de extracción reciente, sino de edad muy antigua. ¿La ascendencia del hombre es un misterio? Es una sucesión ininterrumpida de enlaces faltantes. Las ramas laterales de los primates fueron cortadas en una media docena de ocasiones en la historia de la Tierra, y sólo éstas nos revelan sus formas anteriores. Bellamy, lunas, mitos y el hombre, ese es el resumen de nuestro conocimiento científico. Este texto fue escrito hace más de setenta años. Pero en este largo periodo de tiempo el estado de los conocimientos científicos acerca de nuestros orígenes ha progresado poco. Tarde o temprano, una teoría que no funciona debe ser abandonada. Esta es una ley científica, así como las evidencia. Quiero decir que si usted se preocupa por la eficiencia, lo que no parece ser el caso de los seguidores de Darwin, que dudaban de la validez de su teoría. Cráneo de bípedo de 360 millones de años El antiquísimo origen del hombre, sobre la base de hechos y fósiles, es un gato entre las palomas para los paleoantropólogos. Algunos francotiradores, desafiando a Darwin y su teoría de la evolución, piensan que el homínido es posterior al hombre, moderno. Para ellos, nuestro origen es mucho más antiguo. Seguimos yendo más allá. Todo se ha dicho, y llegar 7,000 años demasiado tarde en cuanto a que el hombre ha estado existiendo y pensando, dijo la brullere. Dos siglos más tarde, la edad del Homo sapiens sapiens saltó de 7,000 a 150,000 años. De esta manera, nos volvimos miles de millones de años más antiguos en tres siglos. A pesar del culto a Darwin, se han encontrado numerosos fósiles de Homo sapiens en capas geológicas entre varios cientos de miles de años. Pero debido al culto de Darwin, como la edad de los fósiles iba contra el dogma, han estado perdidos o han sido dados a coleccionistas. David Childress cita fósiles del hombre moderno de 300,000 años de edad, 500,000 años, y hasta un millón de años. Otros autores como Andrew Thomas Mitchell Cremo William Corley Frank Edwards, hablan de unos 5 millones de años y más. El sitio web descubrimientos imposibles, fieles a su vocación como pioneros, nos dieron esta nueva primicia. En 1842, un cráneo humano, mal conservado, fue encontrado en un lignito de 15 a 50 millones de años. Este objeto es parte de la colección de la Academia de Minería de Freiberg en Alemania en julio de 2005, M. Mohamed Zarraouid descubrió en una cantera de mármol en Tafilalet, Marruecos, en una capa geológica de Boniana, un pequeño cráneo fosilizado perteneciente a un primate, que debe ser un bípedo y datado en 360 millones de años. Cuán antiguos somos, de todos modos. Hace mucho tiempo, una civilización muy desarrollada en todo el mundo pidió a genetistas brillantes crear seres inteligentes. Necesitaban duros trabajadores en campos y minas, dice el génesis sumerio. Los dioses, los Anunnaki, crearon una variedad de seres inferiores para que les sirvieran. Según la tradición de Sumer, somos esos lacayos. Si existe un peligro real dando por sentado las teorías y creencias de la ciencia, el peligro de seguir cualquier mito literalmente es mayor. La comprensión de cualquier mito en particular supone una vasta experiencia y un conocimiento real cientos de antigüedad, y lo que es extraño, de mitologías. Estas increíbles historias nos cuestionan sobre nuestro origen, la presencia de homínidos gigantes, y por supuesto, la edad real del hombre. Por supuesto, la ciencia sigue totalmente en silencio sobre estos temas, ya que la única teoría válida, es decir, la evolución de Darwin, creció con muchas contradicciones y credos, en un proceso similar e igualmente ridículo como las teorías del creacionismo. ¿Realizará la paleoantropología su revolución cuántica algún día? ¿Va a unirse a la metafísica tarde o temprano a través de la teoría de los campos cuánticos? Se atreverá a aventurarse más allá a través de las edades cada vez más borrosas, en tiempos cada vez más ontológicos. Recuerde que en su interior ustedes Dios érase una vez cuando el tiempo no existía, en los albores del mundo, cuando el espíritu se materializó primero, sintiéndose mareado con los nuevos poderes otorgados por la materia. El espíritu de la creación tuvo diferentes cuerpos físicos, a veces mezclando al hombre con los animales y, a menudo usando grandes tamaños. Y ustedes, yo soy, todos somos parte del espíritu de la creación. No hay diferencia de naturaleza entre el hombre y Dios, sólo una diferencia de grado. Este pan ekerbor, recuerde que usted es Dios, usted es la misma naturaleza de los dioses, y a través suyo todo fue creado. Aunque a menudo nos olvidamos, estamos hechos de luz, y esta luz es conocida a la ciencia. Edgar Caíz evoca estos tiempos en la Tierra antes de Adán, cuando los hombres eran proyecciones espirituales, cuando el cuerpo, menos material que el actual, tenía los dos sexos en el interior. Él dio una fecha de 10.500.000 años a esta primera encarnación. Entonces, ¿de dónde vinieron estos 200 millones de años? ¿Cómo podríamos confiar en estas fechas? Vamos a explorar estos temas en las próximas páginas. Sea paciente, las respuestas vendrán pronto. De usted mismo. Ante estas lagunas de eternidad, no hay duda de que el razonamiento de la razón no es la mejor herramienta de investigación. Tampoco el proceso científico, ni el dogmatismo. Sin embargo, otro método ha existido desde hace milenios. Para descubrir algo acerca del hombre, no debemos recurrir al geólogo, quien sólo nos puede mostrar un par de mandíbulas y un cráneo vacío o dos, reliquias de miserables infortunados que perecieron en las últimas etapas del cataclismo, la gran inundación o diluvio, o en el momento en que Luna se convirtió en la nueva Luna de la Tierra. Debemos más bien ir al mitólogo, el tranquilo colector de ficción cósmica, quien no ha sido tomado en serio hasta ahora, para buscar el verdadero significado de los reportes que han llegado hasta nosotros desde tiempos inmemoriales. Bellamy, Lunas, Mitos y Man, desde que este texto fue escrito, el estado del mitólogo, por desgracia, no ha mejorado. Peor aún, los todopoderosos neodarwinistas critican violentamente a los mitólogos. Fantasía y sesgo serían los dogmas de los mitólogos, dicen. Seguros de ser más científicos que estos nuevos sacerdotes, los mitólogos, por lo tanto, siguen con su especialidad. Del sitio web Eden Saga.